Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, bienvenidos al gambito danés, una apertura totalmente espectacular que va a hacer que ganes a tus oponentes asfixiándolos hasta que no puedan más así que sin más dilación, si no conoces este gambito te lo enseño rápidamente y después profundizamos E4 y E5, ya sabéis las dos jugadas más populares del ajedrez y aquí seguiremos con D4 vamos a regalar una serie de peones para quedarnos con una actividad mortal y tener muchísimas líneas de ataque primero nos capturan este peón, no recapturamos sino que damos otro peón C3 y cuando nos capturen no capturamos sino que desarrollamos nuestro alfil en C4 y después de peón por peón capturaremos con el alfil y estaremos en la posición del gambito danés hemos sacrificado dos peones pero tenemos unas bestias de alfiles totalmente impresionantes y en este vídeo te voy a enseñar cómo castigar todas las acciones del rival es decir que esta apertura te va a hacer ganar muchísimas muchísimas partidas sobre todo en Blitz si no me crees atento al vídeo primero de todo estos dos alfiles están ya atacando al flanco de rey si el rival en una partida Blitz decide rápidamente desarrollar su alfil donde sea simplemente capturamos este peón y ya nos hemos ganado no solo el peón sino la torre por lo tanto este alfil no se puede mover entonces me diréis bueno muevo el caballo tampoco es tan fácil porque si mueves el caballo te voy a avanzar el peón y atento porque este caballo no puede saltar ni aquí ni aquí porque está defendido por nuestra dama este caballo tiene que volver hacia atrás que sería demasiado triste o saltar aquí delante y si salta aquí delante tenemos una sorpresa preparada para él vamos a hacer el típico sacrificio del gambito danés y de muchas otras aperturas alfil por f7 atacamos el punto débil de la posición solo puede ser capturado por el rey y cuando capturan el alfil el ataque doble con la dama es inminente dama de 5 jaque y cuando vuelva hacia atrás recuperamos el material con dama por caballo y este rey que es lo más importante se queda en el centro del tablero sin poder enrocar porque ya se ha movido además con muy poca protección lo que nos va a dejar unas líneas de ataque totalmente impresionantes vamos a desarrollar nuestras piezas enrocar y vamos a venir con todo hacia el rey ahora si entramos al turrón repasamos rápidamente la línea e4 e5 regalamos el primer peón con d4 regalamos el segundo peón con c3 y ahora jugando alfil c4 regalamos el tercer peón de b2 que este si lo capturamos antes de seguir la primera línea totalmente espectacular porque vais a flipar tengo que daros las gracias ya sabéis que youtube está funcionando fatal 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 sobre todo con mi canal y de un día para otro ha dejado de mostrar todos mis vídeos así que quería agradeceros el apoyo que mostrasteis en el vídeo de ayer sois los mejores dicho esto vamos a empezar a analizar las variantes super poderosas de este gambito que para eso estáis en este vídeo vamos a analizar primero la jugada más lógica que seguramente os estaréis preguntando os he dicho este alfil no se puede mover porque vendría la captura de alfil por aquí y caería la torre sin embargo este alfil sí que se puede mover a una casilla chesticher podría venir hasta b4 y dar un jaque al rey en ese caso ya no podríamos capturar por aquí porque estaríamos en jaque tendríamos que cubrirnos de la amenaza ¿cómo respondemos a esta situación? ¿movemos el rey? no, evidentemente no ¿damos este alfil por el caballo? no, porque nuestros dos alfiles los queremos mantener en el tablero la jugada entonces será de caballo, caballo c3 o caballo d2 pues bien, aquí os voy a recomendar la jugada caballo d2 una jugada muy pero que muy poderosa y ya veréis por qué de aquí en adelante primero os recomiendo caballo d2 porque así seguimos amenazando el alfil por peón una amenaza totalmente brutal que por eso hemos desarrollado nuestros alfiles por aquí podrían seguir por ejemplo con caballo f6 y cuando nos jueguen caballo f6 ya hemos dicho que teníamos que hacer avanzar este peón ahora por ejemplo nos están amenazando caballo por e4 ya veis que este caballo está clavado por lo tanto este peón caería totalmente gratis al avanzar por lo menos ya no cae este peón ahora las negras tienen dos opciones o venir aquí o venir aquí porque podéis ver que aquí no pueden venir y aquí tampoco porque está la dama por lo tanto venir aquí sería muy pasivo venir aquí parece una jugada tremenda ya que nos está metiendo más presión sobre el caballo clavado aquí parecería que ya estamos en serios problemas pero nada más lejos de la realidad los que están en problemas son ellos y desearían no haber jugado esta línea vamos a ver primero de todo cómo podemos hacerlo tenemos que inventarnos alguna cosa para sacar provecho de esta situación lo bueno que ya me la invento yo y os la regalo a vosotros para que no os la tengáis que inventar simplemente imitarla vamos a sacrificar este alfil como siempre alfil por f7 jaque pero cuando capturen chesticher ahora ya no tengo dama de 5 jaque para recapturar el caballo porque tenemos este caballo en medio eso es verdad pero no nos hace falta venir con la dama hasta aquí podemos jugar dama de 3 jaque y nos comemos el alfil en la siguiente jugada o seguiremos con el ataque que ya veréis ahora este rey podría retroceder y perder un tiempo pero aquí lo más utilizado he buscado en la base de datos que era lo más utilizado de parte de las negras para defenderse de esto y era jugar d5 esperando que nosotros capturásemos el alfil y este caballo se mantuviera defendido lo que pasa es que al jugar d5 podemos capturar al paso dando un jaque otra vez por lo tanto aquí nos quedaríamos muchísimo mejor ahora se tienen que cubrir lo más lógico es que se cubran con el alfil nos ataquen a la dama y ahora sí podemos capturar este peón de aquí estamos atacando este caballo con esta pieza y con esta pieza por lo tanto lo más normal es que intercambien este caballo rápidamente para sacarse de problemas y que pensáis que vamos a recapturar con la dama o a recapturar con el rey pues ninguna de las dos vamos a seguir con nuestro ataque contra todo pronóstico fíjate que aquí tenemos una jugada totalmente brutal quiero que disfrutéis de esta línea porque es totalmente impresionante si queréis en vuestras partidas podéis retomar pero os voy a enseñar una manera de seguir totalmente impresionante colocaremos esta dama por aquí dando jaque y otra vez estamos defendiendo atacando perdón este caballo además estamos metiendo presión sobre esta línea y amenazando capturar este peón de aquí y hacer un doblete por lo tanto cuando se retire el rey atentos porque tenemos este peón capturamos por aquí con el peón doblete a dama y caballo no me digáis que esta línea no es totalmente fascinante hacemos doblete a dama y caballo por lo tanto se tiene que retirar la dama lo más probable es que se ponga aquí en rayos X para intentar hacer alguna descubierta interesante con el rey y nosotros que vamos a hacer nos vamos a salir de la descubierta por aquí capturando el caballo no, tenemos una jugada totalmente impresionante de nuevo el que adivine esta jugada es literalmente Dios porque es prácticamente imposible de ver solo la ven las computadoras pero nosotros como la hemos estudiado sabemos que tenemos esta jugada totalmente impresionante dama E5 y por qué es tan impresionante si es lo mismo, fíjate se saca de la clavada uno dos sigue manteniendo el apoyo y tres está creando una batería fortísima amenazando jaque mate a la siguiente jugada por lo tanto esta jugada son todo amenazas cómo puede parar esto el negro la verdad es que lo está teniendo bastante complicado el ataque de mate es inminente el ataque de capturar aquí es inminente también primero tiene que defender el mate pero una vez defiende el mate se están dejando esta captura de aquí capturamos aquí coronamos una dama tienen que capturarla por lo tanto volvemos a capturar jaque y podemos ver que estamos entrando en una línea totalmente poderosa cuando vuelvan con la dama para defender este jaque yo os puedo decir aquí que podéis cambiar las damas y luego capturar este caballo y tenéis un final totalmente ganado con una torre y una pieza de más no os tenéis que memorizar lo que os voy a decir a continuación hacéis esto y ya está pero tenemos una jugada brutal con Coca-Cola como diría el gran maestro Pepe Cuenca que es un genio desde aquí le mando un saludo tenemos una jugada brutal que es caballo F3 intercambiar estos caballos este caballo que el negro tenía perdido va a decir oh esto está muy bien bueno primero espérate un momento espérate un momento que ya os veo en los comentarios ya os estoy viendo en los comentarios que te dejas la dama tenéis toda la razón esta dama se tiene que retirar primero ¿dónde va a ir esta dama? errores del directo no pasa nada menos mal que he rectificado a tiempo ¿dónde va a ir esta dama? la colocaremos otra vez aquí volviendo a amenazar el jaque mate y amenazando este alfil un alfil que se tiene que retirar o lo tiene que defender con la dama y ahora sí colocaremos este caballo por aquí como os estaba diciendo hasta ahora es que me memorizo demasiadas líneas chicos perdonadme caballo F3 ahora sí nos va a intercambiar este caballo porque este caballo ya lo daban por perdido ¿y qué hacemos con esto? parece una jugada muy mala ¿no? sí parece una jugada muy mala pero sin embargo es muy buena porque estamos abriendo abriendo la línea para la torre y metiendo una presión totalmente fascinante sobre el punto de G7 parece que esto ya no se puede parar además de todo el material que tenemos de más por ejemplo pueden jugar por aquí ¿por qué? para intentar colocar esta torre por aquí las últimas esperanzas que les quedan esto ya está siendo un asesinato en serie prácticamente si jugamos aquí atacando podrían jugar por aquí defendiendo y ahora aquí tenemos una jugada magistral que es en roque largo vamos a entrar con la torre y ahora sí que sí que ya se pueden redir esta línea es totalmente impresionante no me podéis decir que no espero que estés disfrutando muchísimo de estas líneas lo más importante no es aprendérselas de memoria ya sabéis que el ajedrez es muy complejo y las partidas son únicas lo importante es ir entendiendo todos los conceptos y contra más conceptos veáis en las partidas y seáis capaces de relacionar luego en vuestras partidas los ejecutaréis de mejor manera vamos a ver qué pasa aquí si en vez de jugar el caballo por aquí que ya hemos visto que avanzamos el peón o venir a hacer hacke juegan una línea más pausada para no meterse en problemas ya que tienen dos peones de ventaja como podría ser de seis para no meterse en problemas como digo nosotros aquí vamos a recomendar la jugada caballo f3 desarrollamos nuestro caballo para quien sabe en un futuro tras el caballo por aquí podríamos saltar hacer este ataque típico de aquí y por lo tanto aquí las negras pueden jugar una jugada tan típica como podría ser alfil g4 alfil g4 que es un error garrafal ya esto es un error simplemente volvemos a lo de siempre este alfil está indefenso esto lo podéis ver en cualquier partida vuestra ya sabéis que en el canal tenéis un vídeo de cómo castigar en general esta jugada de aquí que a veces es bastante mala y os enseño cómo castigarla si queréis venga va os dejo el vídeo en la descripción para ir a verlo después de este si queréis y ahora sí vamos a ver cómo castigarlo en esta posición de aquí simplemente capturamos el peón de f7 alfil por f7 hacke cuando el rey recapture podemos saltar con el caballo a esta casilla de aquí caballo e5 hacke chesticher te has vuelto loco estás sacrificando el caballo el caballo no se sacrifica porque la dama está indefensa por lo tanto este caballo no puede ser capturado y a la vez estamos haciendo hacke con el caballo y capturando el alfil con dos piezas diferentes así que cuando mueva el rey mueva donde mueva simplemente vamos a recapturar este alfil de aquí que nos ha regalado nuestro rival colocándolo en esta clavada ¿qué ha pasado aquí? que le hemos recuperado un peón al rival y sobre todo le hemos fastidiado el enroque este rey ya no se puede enrocar y se va a quedar aquí en el centro del tablero para toda la partida fácilmente atacable hemos visto entonces que esta jugada era muy mala vamos a ver que pasa si juegan alfil ese intentando intercambiar uno de nuestros alfiles más poderosos ¿por qué? porque este es alfil este es el alfil que normalmente se sacrifica por aquí y da tantos problemas para las negras por lo tanto ¿cómo tenemos que jugar si nos intentan intercambiar este alfil? pues lo vamos a intercambiar claro que sí alfil por e6 y peón por e6 y ahora ¿cómo seguimos? pues con la jugada dama b3 ataque doble atacamos el punto e6 y además atacamos el punto b7 un ataque doble tan temible para el ajedrez única jugada que defiende los dos puntos a la vez dama c8 ¿por qué? porque defiende por aquí y defiende por aquí y simplemente ahora saltamos con el caballo a meter más presión sobre este punto de aquí me diréis hombre chesticher simplemente lo avanzo y ya está entonces te vendría un jaque mate totalmente brutal este peón no se puede avanzar por lo tanto no se puede defender tampoco con ninguna pieza la única pieza que puede venir es el rey ya se está empezando a poner turbia la situación a las negras ya parece que están en problemas pero si no sabemos cómo castigarlo no sirve de nada que estén en problemas por lo tanto te voy a enseñar cómo castigarlo te está gustando el gambito Evans es espectacular vamos a capturar con el caballo este peón de aquí caballo por e6 y ahora qué estamos regalando este caballo de aquí estamos perdiendo mucho material sí pero estamos desviando la defensa de este peón de aquí que era la dama y ahora al capturar este peón con la dama no solo defendemos este peón que era atacado sino que ahora vamos a capturar la torre porque como podéis ver no se puede defender de ninguna manera por lo tanto tendríamos una ventaja no solo posicional sino que también material como estoy disfrutando aquí con vosotros con estas líneas aunque youtube se porte mal con vosotros lo estamos pasando súper bien de verdad que yo disfruto muchísimo grabando aquí en mi tablerito de madera enseñando todas estas líneas para vosotros y no tanto ordenador tantas variantes por el ordenador y todo eso el tablero real me encanta vamos a ver qué pasa si nuestro rival es súper agresivo y viene con la dama a tocar el punto débil pues querido amigo tengo una sorpresa para ti te he sacrificado dos peones pero te voy a sacrificar un tercero jugando caballo f3 te amenazo la dama y te regalo este peón de aquí te regalo el peón de g2 te has vuelto loco chesticher si me he vuelto loco si las cosas como son me he vuelto loco pero este peón te lo voy a regalar por algo en especial voy a venir con la torre por aquí a atacarte la dama el caballo está defendido la torre también está defendida así que la dama se tiene que apartar y ahora supongo que todos conoceréis esta táctica y todas la habréis visto pero si no os lo digo yo alfil por f7 aquí es ganador ¿por qué? porque si capturan con el rey tendríamos este salto de caballo jaque y nos comeríamos la dama sería precioso pero si no nos comen también podría ser chesticher que no nos coman el alfil entonces ¿qué hago? puede ser por ejemplo que se aparte con el rey por supuesto que sí pero entonces tenemos aquí una jugada totalmente espectacular que es torre por peón ahora sacrificamos la torre estamos amenazando este caballo de aquí por lo tanto los ataques son inminentes no pueden salir con el caballo porque aún vendrían más problemas podríamos entrar por aquí ataques a la descubierta por lo tanto aquí lo más normal es que capturen esta torre aceptan la calidad y entonces nosotros capturamos por aquí defendiendo esta torre no os lo imaginaréis pero la jugada aquí más jugada sin duda es caballo h6 si tú me comes aquí yo te como aquí y tampoco pasa mucho pero simplemente jugamos alfil aquí ja que mate este rey no se puede salir hemos visto muchísimas opciones de las negras vamos a ver la mejor opción para las piezas negras es decir ¿qué pasa si te toca contra un jugador que ha estudiado teoría y se sabe bien esta línea ¿cómo podemos contrarrestarle? pues la mejor jugada aquí es caballo h6 una jugada un poquito rara ya que parece demasiado pasiva pero bueno puede ser que nos jueguen de todo por lo tanto tenemos que estar preparados contra todo en este caso te recomiendo como siempre caballo f3 una jugada de desarrollo bastante poderosa lo que pasa es que tenemos un problema y te voy a explicar cuál es el problema cuando nos den este hack de aquí ya no podemos hacer la misma estrategia que antes que era jugar caballo d2 y todo eso para venir con dama b3 y comernos el alfil porque este alfil está defendido por el caballo por lo tanto vamos a cambiar un poquito el rumbo y vamos a saltar con el caballo a c3 y ahora veréis por qué caballo c3 las negras pueden seguir jugando naturalmente con caballo f6 una partida muy normal y corriente y ahora nosotros simplemente vamos a enrocar una vez enroquemos ¿qué pueden hacer las piezas negras? pueden enrocar también por ejemplo y nosotros vamos a seguir con la jugada caballo d5 una jugada bastante poderosa ¿por qué? es una jugada tan poderosa porque ahora se está amenazando este caballo con dos piezas por lo tanto se tiene que capturar este caballo de aquí y lo recapturaremos con peón metiendo mucha presión sobre este caballo de aquí un caballo que se está quedando sin casillas buenas lo más normal es que venga a e7 para meter más presión sobre este peón de aquí y nosotros aquí vamos a hacer la fuerte jugada dama d4 para meter mucha presión sobre el enroque enemigo ya sabéis aquí sin olvidar la teoría os tenéis que acordar de una cosa fundamental tenemos que atacar si jugamos este gámbito tenemos que atacar sin parar nuestra idea es aprovechar nuestros dos alfiles que van contra el rey enemigo por lo tanto un dama d5 en esta posición es brutal porque está amenazando un hackemate directamente aquí hay varias opciones para parar el hackemate por ejemplo f6 es nefasta porque simplemente avanzaríamos el peón a d6 hackea la descubierta y nos comeríamos el caballo a la siguiente jugada por lo tanto esta jugada no es posible y la otra que parece también posible es venir con el caballo por aquí atacando la dama y a la vez defendiendo este punto de aquí lo que pasa es que ahora simplemente tenemos que pasar nuestra dama al flanco de rey dama g4 atacando otra vez el hackemate no de primeras pero ahora sí atacamos primero el caballo que no se puede mover si se va el caballo hackemate por lo tanto este caballo no se puede mover es verdad que podrían jugar de 6 defendiendo este caballo y a la vez también atacando a un posible ataque de descubierta lo que pasa que nosotros tenemos que aprovechar los alfiles os lo digo siempre en esta apertura aprovechar los alfiles alfil de 3 lo retrocedemos una casi hacia atrás lo redirigimos y lo mejoramos colocándolo aquí metiendo más presión sobre este caballo atacado por dos piezas y no se puede mover este caballo porque vendría hackemate por lo tanto esta posición se cae a pedazos aquí las piezas negras prácticamente ya no pueden hacer nada porque además estamos atacando también a la descubierta a este alfil cuando hemos tirado para atrás por lo tanto esta posición es insostenible ¿sabéis qué jugada recomienda muchísimos libros contra el gambito danés? recomienda la jugada de 5 y te voy a enseñar a cómo combatirla si te juegan de 5 capturaremos con este alfil se ve que la idea de este de 5 es regalar este peón pero liberarse un poquito de la posición ahora es verdad nos podrían jugar C6 muchos podréis pensar obligando a que este alfil se quite intercambio de damas y aprovechar este peón extra que tienen las piezas negras pero nada más lejos de la realidad tenemos el movimiento que nos salva siempre en esta apertura que es alfil por F7 este movimiento siempre lo tenéis que calcular ahora el rey no puede capturar adiós porque la dama quedaría totalmente indefensa por lo tanto el rey tiene que seguir defendiendo a la dama con rey e7 pero existe este movimiento espectacular alfil a 3 jaque y ahora si el rey no puede venir aquí a defender esta dama sino que se tiene que alejar y nos vamos a comer la dama totalmente gratis gracias entonces hemos visto que la jugada C6 es una completa basura ¿por qué? porque entonces capturaríamos por aquí y perderían la dama ¿qué jugada recomiendan los libros después de D5? pues recomiendan la jugada caballo F6 amenazando este alfil que está ahora mismo entre comillas clavado para el intercambio de damas simplemente lo defenderemos con la jugada caballo C3 es verdad nos lo pueden capturar pero ahora nuestro caballo aquí quedaría en una posición bastante buena nos hemos quedado sin nuestro alfil más potente pero nuestro caballo ha quedado en una muy buena posición muchos pensaréis ahora sí que nos pueden amenazar el caballo y cuando se vaya ya podrán intercambiar las damas pero aquí existe un movimiento espectacular que es caballo F6 jaque regalando el caballo con la dama no se puede comer porque está el alfil pero sí con el peón y ahora somos nosotros quienes intercambiamos las damas ¿por qué? porque ahora haremos K alfil por F6 jaque y a la siguiente jugada nos comeremos la torre ¿qué pasa si nuestro rival no quiere entrar en la línea del gambito danés D4 y cuando nos capturen aquí y jugamos C3 no capturan aquí sino que intentan jugar una línea como por ejemplo D5 no nos debería preocupar porque simplemente vamos a capturar por aquí y tras la captura de la dama recapturamos este peón de aquí y nos quedamos con el mismo material no tenemos ni un solo peón de menos y además tenemos tiempos extra porque vamos a atacar una dama que está en el centro del tablero con los caballos vamos a desarrollarnos más rápido que las piezas negras sin embargo aquí tenemos ventaja material por lo tanto lo más normal es que aquí no te jueguen esta línea si de la juegan no pasa nada D4 aquí comen C3 y aquí lo más normal es que capturen alfil C4 puede ser que aún no capturen por aquí y jueguen una línea como esta simplemente nos seguimos desarrollando y en algún momento terminarán capturando este peón de aquí y nosotros lo capturaremos con nuestro alfil y si no lo capturan pues lo acabaremos capturando nosotros con el caballo y entraremos en otra línea de gambito que se llama el gambito gori que también es muy poderoso ahora sí los que hayáis llegado hasta el final del vídeo quiero agradeceros una vez más el apoyo de verdad que me está encantando el apoyo que estoy recibiendo ya sabéis que YouTube se está portando muy mal con nosotros antes buscábamos ajedrez en YouTube y éramos los primeros estábamos en tendencia y no sé qué le ha pasado a YouTube que nos está bajando de un día para otro pero juntos lo vamos a conseguir muchísimas gracias si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo déjame por favor un buen like y un comentario te lo voy a agradecer muchísimo y si no estás suscrito al canal te pido por favor que te suscribas que no te cuesta absolutamente nada de hecho YouTube me está quitando suscriptores y yo quiero llegar a 100.000 así que espero que os haya encantado el vídeo os agradezco a todos el apoyo os leo en los comentarios a todos y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós